Hola chicos les saluda su amigo Sanforta y en este vídeo les vengo a enseñar a cómo quitar las publicidades cada vez que perdemos en el juego cuando perdemos dos o tres veces nos salta una publicidad por ejemplo esta que aparte de que sale no nos da nada, no nos beneficia entonces yo les traigo una aplicación que se llama Blocada, se la voy a dejar en la descripción junto con mi código para que ustedes puedan ganar 2500 boletos y 10 centavos, entonces la buscamos en Play Store, se llama Blocada tiene un loguito rojo, la instalan y la abren, le conceden los permisos y es muy fácil de usar ustedes van a activar este botón de aquí, una vez ya activado, cerramos el juego y vamos a comprobar que ya no salen publicidades en Big Time vamos a jugar el mismo juego para que ustedes puedan ver aquí está, podemos jugar, voy a perder a propósito para que ustedes vean que no sale publicidad entonces chicos yo considero esta aplicación muy importante para aquellos que están cansados de ver esas publicidades que aparte no ganan nada vamos a perder otra vez y pueden ver que la aplicación si funciona chicos dejen su like si les sirvió la aplicación y no olviden de activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos